El reciente aviso de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público, en conjunto con la Masi, del resultado de su primera investigación bajo el esquema de equipos integrados, que descubrió una red de corrupción de diputados que llamaron la Red de Diputados, que según comprueban, obtuvieron fondos para proyectos sociales que luego eran desviados para uso personal, u otro distinto a lo solicitado, ha levantado la suspicacia de muchos en lo que consideran una cortina de humo para desviar la atención de la actual crisis del proceso electoral. La UFESIC y la Masi señalan a los diputados del Congreso Nacional, Audelia Rodríguez, Héctor Padilla, Augusto Cruz Asencio, Denis Sánchez y Eleazar Juárez, como los diputados que se valieron de la ONG, Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, y cobraron, entre el 14 y 21 de diciembre del 2015, varios cheques con un valor aproximado de 6.800.000 empiras que venían de la Secretaría de Finanzas. Es importante resaltar el hecho que ninguno de los diputados mencionados en la red criminal continuarán en el Congreso Nacional en la próxima legislatura de 2018, pues no lograron ser reelectos, uno por falta de estructura partidaria sólida, otros por falta de simpatía en el electorado. La red de diputados señalados por la Masi son una red de diputados transfugas que están prontos a abandonar su curul y lejos de constituir una amenaza al sistema político actual. Los diputados Audelia Rodríguez y Héctor Padilla entraron al Congreso Nacional como parte del Partido Libre, y luego se sumaron a lo que en su momento llamaron bancada independiente. Más adelante, conformaron junto a Augusto Cruz Asencio, que llegó al Congreso Nacional por la Democracia Cristiana, el Partido Vamos, que fue duramente criticado desde un inicio y denunciado por la oposición indignada por ser un partido de maletín al servicio del Partido Nacional. El diputado Denis Sánchez llegó con el Partido Liberal, luego se pasó a Libre y finalmente volvió a las filas de las milicias eternamente jóvenes en donde aún permanece. No así el diputado Eleazar Juárez, que llegó también con el Partido Liberal y luego se movió a Libre con quien perdió las elecciones en el departamento de Valle. Lo que tienen en común todos estos diputados de la red que señala la UFESIC y la MASI, aparte de su vinculación en algún momento con Libre, fue el rol que jugaron en la elección de la actual Corte Suprema de Justicia, electo para siete años en febrero del 2016, luego de un largo y prolongado proceso de negociación en el Congreso Nacional, en donde Libre y PAC se negaron a participar. Aunque no se menciona aún en el proceso criminal que se lleva contra los diputados, se conoce, porque el escándalo había sido ya denunciado por la prensa, que el papel que los ahora procesados jugaron en la elección de la actual Corte Suprema de Justicia fue vital, dadas las muchas dilatorias y obstáculos en la elección de segundo grado. La sociedad civil criticó en su momento las condiciones como se eligió la Corte Suprema de Justicia, argumentando que se perdió una oportunidad para elegir una corte alejada de los intereses de los partidos políticos. Partiendo de ese aprendizaje que duró varios meses, el Congreso Nacional procedió, en futuras elecciones de segundo grado, a hacer el proceso más expedito, limitando la participación de la sociedad civil y la MASI, dejando exclusivamente a los partidos políticos la responsabilidad de elegir a la Procuraduría General de la República, la Presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Comisión de la Política Limpia. En 2018, iniciara una nueva legislatura en un contexto político sumamente complejo, luego de unas tortuosas elecciones llenas de sospecha y desconfianza. La oportunidad está, sin embargo, para iniciar con buen pie, eligiendo una junta directiva más abierta al diálogo y a la participación de los partidos de oposición, que permita la aprobación de leyes en favor de la mayoría y no solo para beneficio de un pequeño grupo, como una verdadera serie de reformas electorales. Ese nuevo Congreso Nacional, que tendrá una mayoría nacionalista, necesitará de las otras bancadas para lograr la elección de entidades claves para la vida democrática del país, como un nuevo Tribunal Supremo Electoral que gane la confianza de la población y los nuevos fiscales, general y adjunto, que respalden la persecución de la corrupción y combatan la impunidad. La advertencia está dada. Los nuevos diputados y los reelectos deben ver en la red de diputados el ejemplo de lo que será su final si se atreven a negociar estos puestos por 30 monedas de plata a espaldas del pueblo, como siempre lo han hecho.